Buenos días familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a mi canal. Yo soy Anaís, para todos ustedes que no me conocen. Yo soy Anaís y las invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish siga, siga creciendo con la gracia de Dios. Y todos ustedes que siempre están conmigo cada uno de mis videos, muchas gracias por estar conmigo un día más. Yo sé que no les he puesto... Ay, este que está a luz, no sé dónde ponerme para que me vean. Ok, primeramente, disculpen las fachitas, pero así andamos el día de hoy. Así ando yo en mi casa y así ando siempre... Ay, perdón. Así siempre ando en mi casa, a veces me arreglo, a veces no, pero usualmente siempre ando así desarreglada en mi casa. Porque pues así me siento yo cómoda y no les voy a... ¿Cómo les digo esto? No les voy a mentir en cómo soy yo, en cómo es mi familia y en cómo somos nosotros al día a día. Gracias, porque todo eso, primero, todo eso que estoy diciendo ahorita viene a un comentario que me hicieron en el video anterior. Miren, yo ya les he dicho muchas, muchas veces que a mí no me importa que me digan lo que quieran. Llámenme gorda, llámenme lo que ustedes quieran, cerda, todo lo que ustedes quieran. Pero a mí no me importa porque yo sé cómo defenderme y yo me voy a defender. Yo ya les he dicho a ustedes que si aquí vienen a mi canal a decirme cosas, a tratar de hacerme bully, yo no me voy a dejar. Porque yo no voy a ser alguien que no soy solo por tener para subir suscriptores. Porque ese no es el plan mío en este canal. Mi canal es mi vida real. Mi canal es cómo soy yo. Y si lo quieren aceptar así, pues está bien. Y si no, pues ahí está la cajita. Unsubscribe. No se suscriban y ya estamos así. Pero yo no voy a aparentar algo que no soy. Yo no les voy a mentir en cómo soy yo, cómo son mis hijas, cómo es mi vida solo para obtener más suscriptores. Porque esa no es mi meta mía en subir suscriptores. Mi meta mía es conectar con mucha gente. Compartir mi vida. Compartir cómo es mi vida día a día. Cómo es mi vida después de una tragedia. Cómo es mi vida después del fallecimiento de mi esposo. Cómo vivo yo después de esa tragedia. Entonces, si ustedes andan buscando una familia que sea perfecta. Porque no hay ninguna. Pero si andan buscando una así. Este no es el canal para ustedes. Y les digo esto, Familia Spanglish. Porque en el video anterior me pusieron un comentario. Y me enojó mucho. Por eso me pusieron como dos comentarios que me enojó mucho. Pero el primero me enojó mucho. Y dije yo, no, no voy a hacerle caso. Pero sí le voy a hacer caso. Porque cuando uno se mete conmigo es otra cosa. You know, it's okay. Porque yo me defiendo, como yo les estoy diciendo. Pero cuando ya meten a mis hijas. Y dicen cosas de mis hijas. Ya esa es otra historia. Porque ahí yo ya me vuelvo otra persona, Familia Spanglish. Poniéndolo en buenas palabras. Como que se me quita la bendición. Ya, ¿ok? ¿Ya me entienden? Ok. Una personita me puso un comentario. En el video anterior. Y me dijo. Ay, mira. No son sus palabras como ella me lo puso. Pero dice. Ay, mira. Qué bien que tus niñas se arreglaron. Porque siempre andan desarregladas. Y yo me quedé. Mira. ¿Qué niño siempre anda arreglado en su casa? ¿Qué niño siempre anda bien peinadito, bien vestido en su casa? ¿Ok? Y yo les dije a mis hijas. Porque yo a mis hijas les digo todo, 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 todo. Entonces. No se vengan a meter con mis hijas en cómo son mis hijas. Cómo ellas andan. Cómo ellas se visten. Porque yo las dejo a ellas que se expresen como ellas quieren. Si ellas se quieren peinar ese día. Pues yo las peino. Si no se quieren peinar ese día. Pues no las peino. Si ellas quieren andar cuachalotas. Si quieren andar desarregladas ese día. Pues yo las dejo que anden así. Estamos en nuestra casa. A donde uno tiene que estar bien relajado. Donde uno se siente. Donde es como su security blanket. Su casa. Entonces. Por favor no se metan con mis hijos. Porque esa es otra historia. Y también he estado como pensando. Como si esto. De verdad vale la pena estar haciendo. Poniéndoles mis vidas. Poniéndoles mi blog. Porque muchos critican. Muchos vienen aquí a criticar. Muchos vienen a decir cosas. Y yo no hago mis videos para que me estén criticando. Como que me dijeron. Oh mira el niño no tiene que estar dormido así. Con la cabecita así. Por eso estaba roncando. Yo sé. Estábamos estacionados. Yo sé. Matías es mi quinto hijo. Yo ya sé todo eso. No me tienen que estar. Oh no coman dulce. Porque el dulce es malo. De vez en cuando es ok comer dulce. Nadie en este mundo es perfecto. Entonces. Porque vienen. Y me quieren criticar en todo lo que yo hago. Entonces Family Spanglish. He estado pensando mucho. Si seguir haciendo los blogs o no. Porque. Yo no quiero que siempre me estén criticando. Por cualquier cosa que yo hago. Y si. No les gusta el modo que yo soy. No les gusta el modo de mi vida. No les gusta que andamos desarregladas. Que. No les gusta que no nos vistamos. No les gusta esto. Que no les gusta el otro. Que no lo sé. Que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Pues no estén aquí. Pero a todas ustedes que siempre están conmigo. Y me dicen cosas bonitas. Muchas gracias. Por eso yo sigo haciendo esto. Pero de verdad Family Spanglish. He estado pensando mucho. Si quiero seguir haciendo esto de los blogs. Porque. Si cansa mucho todos esos comentarios de criticar. También. Hasta he estado pensando. En cerrar la cajita de comentarios. Para que no me dejen comentarios. Porque. Cansa. Y enoja. También tuve un comentario. Estúper. Bien estúpido. Perdón. Perdón que diga la palabra. Bien. Bien estúpido. Porque. Esta personita me dijo. Que. Yo. No quise gastar el dinero. Para salvarle la vida a mi perrita. Pero andaba en Disneylandia. Gastando dineral. Yo le contesté a esta muchacha. Porque ya. Y ustedes saben. Familias. Yo no me voy a dejar. Yo no me voy a dejar. Yo no me voy a dejar. Mis hijas me dije. Mami no les haga caso. No. Pero por qué vienen. Por qué. Ellas piensan que tienen. El poder. Y. La. La autoridad de venir a decirme algo a mi. En como yo manejo mi vida. Lo que les dije yo. Y les voy a decir a ustedes. Porque yo no les compartí. Esto a ustedes. En ese video. Yo gasté más de 500 dólares. Oigan bien. Más de 500 dólares. En. El doctor. Y en medicina. Para salvarle la vida a mi perrita. Y no fue cosa mía. Que yo no la quise salvar. Ella se murió. Porque no aguantó la enfermedad. Muchos de ustedes saben. Cómo es el parvo. Porque muchos de ustedes me han escrito. Que el parvo. Les ha dado su perrito. Y todo eso. No es en control mío. Es en el control del perrito. Si el perrito puede. Puede aguantar la enfermedad. Entonces. Que alguien me venga a decir. Que yo no quise gastar el dinero. Para. Salvarle la vida a mi. A mi perrita. That's like stupid. That's like. What are you thinking about? La verdad. Eso me enojó. ¿Cómo pueden andar diciendo eso? Como que yo dije en el video. Oh. Yo no le quiero salvar la vida. La vida a mi perrita. Yo no quiero gastar el dinero. En mi perrita. So. Comentarios así. Familia Spanglish. Are stupid. Me enojan. Y. Y no. Mucha gente dice. No les hagas caso. Pero. Este es mi lugar mío. Es. Es mi. Mi plataforma. Es mi canal. Y. A la gente a veces se les olvida. Que uno es humano. Solo porque ponemos nuestra vida. En YouTube. O donde sea. No tenemos el derecho de defendernos. Que tenemos. Tenemos que aguantar. You know. Las críticas. A esos malos comentarios. Todo eso. Y no es cierto. No lo tenemos que aguantar. Nosotros tenemos la voz para decir. Y tenemos. Tenemos. Podemos decir lo que queremos. Y como nos sentimos. Y si no les gusta. Pues. Ahí está. La familia Spanglish. Pero ahí está mi rant. Les digo que si estoy pensando. Por eso me tomé unos días. En grabarle vlogs. Porque no sé si voy a seguir con los vlogs. Porque. A mí no me gusta que me estén diciendo cosas. Ni mi familia me gusta que me estén diciendo cosas. Porque yo sé cómo yo. Manejar mi vida. Tengo 36 años. Y yo. Yo sé cómo hacer las cosas. Tengo cinco hijos. Yo ya sé lo que es bien o mal. Para mis hijos. Y. Yo pienso que estoy haciendo. Un buen trabajo en criando a mis hijos. Y. Pues sí. Pero ya. Dejamos de hablar de eso. Porque ya llevo 10 minutos. Les quiero mandar saludos. A estas personitas. Que sí. Quieren a mi familia. Y si nos quieren. Así como samba. De charraludos. De. De. Cuachalotes. Como quieran decirle. Les quiero mandar saludos. A. Carmen. Álvarez. A Blanca Sánchez. A Catrin Botero. A Brenda Sánchez. Muchas gracias chicas. Acuérdense. Acuérdense. Que. A las que están. En los comienzos de los comentarios. Que yo veo que tienen la campanita activada. Esas son las que les voy a estar mandando saluditos. A las primeritas que lleguen al video. Esas son las que voy a mandarle saluditos. Entonces. Sí. Familia Spenglish. Ya cambiando de nota. Si ya. Todavía siguen aquí conmigo. After this little rant. El día de hoy es domingo. Domingo. ¿Qué día es hoy? Domingo 7. Y. Estoy. Apartando. Ropa. Miren. Todas esas cajas. Que están allí. Ahí. Es ropa apartada. Tengo otra aquí. Si la ven. Allí. Y. Estoy separando. Ropa. De Matías. Estoy apartando. La ropa de Matías. Aparte ropa mía. Porque siento que tengo mucha ropa. Y. Estoy arreglando la ropa de Matías. Y vamos a estar moviendo los cuartos de las niñas. Porque se quieren mover de cuarto. Entonces. Ante. Yo no les he enseñado los cuartos de las niñas. Pero. Tatiana tiene su cuarto propio. Y. Después estaba. Isla. Y Pita. Juntas. Y Kaeli. Estaba en un cuarto con ella. Y la cama de Matías. Pero como Matías no duerme con ella. Es como que ella estaba sola. Entonces. Ahora lo que vamos a hacer. Es. Cambiar a la Kaeli. Con la isla. Y darle el cuarto. Donde estaba como sola. La Kaeli. A Pita. Entonces. Es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. So. Voy a estar moviendo cama. Voy a estar moviendo gavetero. Voy a estar moviendo muchas cosas. Entonces. Eso es lo que voy a estar haciendo. Hoy. Y miren. Compré estas cubetitas. Y es como. Son como cubbies. No sé cómo me siento. Por esto. Pero si se acuerdan. Que les dije. Que no tenía donde guardar mi ropa. Bueno. Compré estas. Para guardar mi ropa. Pero no me gusta. Como se les abre la portecita. Si ven. Como se abren las portecitas. Entonces. Tengo que averiguar. Qué hacer. No sé qué hacer. No sé si me gustan. Pero para ahorita. Está bien. Aguantaron toda mi ropa. Ya está toda mi ropa allí. Y también aparté mucha ropa. Porque yo siento que tengo mucha ropa. Y tengo ropa que ni me pongo. Y en ese closet. Busco y busco y busco. Y nunca hay nada que ponerme. Entonces aparté mucha mucha ropa. Entonces lo que estoy haciendo. Familia Spenglish. Estoy apartando ropa de Matías. Lo que le queda. Lo que no le queda. Porque ahorita Matías está usando la medida 2T a 3T. Entonces tiene mucha ropa de 18 meses. 24 meses. Que ya no le queda. Entonces la estoy apartando. Estoy pensando en hacer un garage sale. Le voy a preguntar a mi papá. Si quiere hacer uno el sábado que viene. Si no. La voy a donar la ropa. Porque yo no tengo a nadie a darle la ropa. No conozco a nadie. Con un niño chiquito. Entonces. Le voy a preguntar a él. Si quiere hacer un garage sale. Y así pues vendemos unas cositas. Las vendemos y ganamos un poquito de dinerito. Si así hacemos el garage sale. Estoy pensando que vender las piezas de Matías. No sé si todo a un dólar o 50 centavos. Entonces es lo que estoy haciendo ahorita. Entonces si familia Spenglish sigamos con el día. Y ahorita regresamos. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 En mi taza que compré Cuando fuimos a A la área de compras de Universal Studios No les grabé eso Perdón familia Ni les dije Perdón, perdón Que no les hice tanto vlog De mis vacaciones Cuando andábamos en Los Ángeles Porque se me hace súper difícil Ojalá me entiendan Porque tenía que andar Puchando la carreta de Matías Cuando Matías se me bajaba de la carreta Tenía que andar viéndolo Cuidándolo Luego Cuando andaba de compras Tenía que andar viendo a las niñas Y todo eso Entonces se me hacía muy difícil Andar con la cámara Y puchando la carreta O manejando y grabando Porque tenía que poner atención Y como yo no conozco la área de Los Ángeles Pues tenía que ir poniéndole atención Al sistema de Navigation Entonces se me hizo muy, muy Muy, muy difícil Bloggear Entonces lo único que les puse en ese vlog Es lo único que grabé Cuando andábamos de vacaciones Pero sí fuimos a Universal Studios Afuera de los Universal Studios Me compré esta tacita Estoy tomando mi café Ahorita me voy a maquillar un poquito Y voy a tomarle unas fotos A unos nuevos productos Que estuve diseñando Miren, les voy a enseñar Ustedes van a ser las primeras Porque ustedes están aquí Estuve diseñando unas cositas En el fin de semana Estuve Perdón Estuve probando Una Nuevo Algo nuevo que voy a estar sacando En mi tienda Ojalá que me puedan ver Algo nuevo que voy a estar sacando Y lo primero es Son tazas Y hice esta que dice Hecha de sazón Porque como Yo estoy hecha de sazón Entonces Dice hecha de sazón Y esto no se quita Esto uno no lo puede tocar Yo lo hice con una máquina Entonces voy a estar sacando tazas Entonces esta es la primera Quise probar con este Y gracias a Dios me salió bien Entonces Tengo esta que dice Hecha de sazón Luego También hice la camisa No va a ir el set junto Pero hice la camisa Que dice Hecha de sazón Me encanta Porque pues Todas las latinas Estamos hechas de sazón Porque Las que tenemos Más de una Cultura En nuestra sangre Pues Estamos hechas de sazón Tengo esa Luego para niños Hice Este vasito Estos son vasitos Para niños Y les puse Estos Rainbows Y viene combinado Con la mascarilla De rainbow Entonces Esto viene junto Yo lo vendo junto El vasito Va con La mascarilla Entonces Hice eso Luego Hice Esta camisa No la voy a vender En este color verde Esta era solo mía Y yo la tenía por ahí Entonces Para no gastar Las camisas Que yo vendo A veces uso Camisas mías Y le pongo Lo que quiero vender Y luego ya las venden El color que yo quiero Pero dice Sí Y dice Girl power Poder de mujer Entonces Me gustó mucho Esta Es lo único Que He podido Diseñar En estos días Porque pues He estado ocupado Y tengo muchas cosas También pinté Esta camisa Que está aquí Yo las pinto Yo sola Yo las hago Como tie-dye Y tengo que ver Que le quiero Poner a esta camisa Porque a mí Me encanta El tie-dye Es algo favorito mío Me encanta Me encanta Entonces Quiero sacar más camisas Que tengan tie-dye Diferentes colores Entonces Yo hice esta Y quiero ponerle Algo aquí Entonces Eso es lo que He estado haciendo Hoy Recibí unos vasos Nuevos Que voy a empezar A vender Déjenlo Agarro uno Tengo este vaso Los voy a empezar A vender Y son de vidrio No son de plástico Esto es de vidrio La La pajilla El popote Como ustedes le digan Esto Es de vidrio También Entonces El vaso Completo Es de vidrio Estoy pensando Que diseños Le puedo poner Este vaso A ver Que mi mentecita Que mi mente Saca con esto Y diseña Pero Estos Los recibí También Estos vasos Entonces Tengo que ver Que hago con esto So ya Tengo muchas Muchas cositas Nuevas Ahorita Me voy a poner Un poquito Maquillaje Y tomar Unas fotos Para ya Poner estas cosas En mi tienda Si están interesados En uno De estos Diseños Pasen por Mi tienda De Etsy En la cajita De De información Ahí está El link Para ir A mi tienda De Etsy So Váyanse ahí Presionen ahí Y los llevo A mi tienda Pero Muchos de ustedes Me están mandando Mensajes Como que quieren Algo Como Personalizado Como digamos Un diseño De ustedes Y ahorita Este momento No estoy Haciendo órdenes Así Porque eso Me toma Mucho tiempo Y a mi No me gusta Hacer a la gente Esperar por sus Órdenes A mi me gusta Sacar las cosas Rápido Entonces Eso me toma Más de tiempo Porque tengo Que Tengo que Design Tengo que Design El Como se dice El El dibujo Y como lo voy a hacer Y todo eso Entonces ahorita Solo estoy sacando Cosas que yo Ya tengo diseñadas Que es más fácil Para mi Poder Imprimir Y hacer Entonces si Vamos a ponerlos Un poquito De make up Les digo que El día de hoy Como que me levanté Un poquito Con alergia O something Porque Ni Rivera La escribieron La escribieron Y todo eso Pero si había Como un Episodio Que Me la pasé Chillando Porque como que Pues tocó Mucho Muchos Sentimientos Sentimientos Y fue Y fue El episodio Donde sea Donde sea Recomiendenme Shows Porque no tengo Nada que ver Y no sé Que ver Y a mí me gusta Saber lo que Voy a ver Porque Yo me meto En Netflix Y paso Horas O paso Minutos Ahí tiki 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 Viendo Que voy a ver Y nunca me decido Por nada Entonces Díganme Que ven Ustedes No me gustan Muchos series Como de risa De comedia Eso no me gusta A mí Me gustan más cosas Como de la vida real De crímenes Que más me gusta Como cosas de la vida No me gusta mucho La comedia Se me hace Muy difícil Como Que me llame La atención Esas cosas Como ese show The Office Yo no lo veo No me gusta El de The Friends Tampoco no me gusta Así Como esos shows Así No me gustan Entonces Recomiendenme Recomiendenme Entonces Vamos a maquillarnos Y ahorita Regreso Porque esto se va a tardar Un poco Ahorita regreso Hola familia Spenglish Ya llevo rato Que no les he grabado Yo creo que desde la mañana Que no les grabé Pero fue Cuando Lo último Que me acuerdo Que les grabé Era cuando andaba Poniéndome un poquito De maquillaje Y ya después No les volví a grabar En todo el día Ya son las 7 y 34 de la noche Y acabo de llegar De mi casa Porque fui a la casa De mi mamá Y ahí me estuve Un rato Ahí comí Después fui a la Costco A comprar mandado Con mi hermana Y luego fuimos A la Home Depot A ver si encontramos Nueva plantita Pero no encontramos Nada nuevo Lo que Si compré Fue una Una nueva De estas Potholes Déjenme les enseño Es una de estas Es una Potholes Compré una nueva Porque la que tengo No se me ha muerto Ni nada de eso Pero quería otra Porque con el tiempo Se le ha Se le ha Como caído Las hojas Y Pues No No está creciendo Entonces quise Comprar una nueva Y antes Que estaba hablando Con ustedes Lo último que grabé Estaba Que estaba tomando Foto de los nuevos Productos Que voy a vender En mi tienda Ojalá mañana Puedan salir Porque ya llevo Como una semana Con ellos Y No los he puesto De venta Entonces se los voy a enseñar Lo primero Es esta bolsa Miren que Cute Y que Original Esta es la bolsa Es una cartera Family Spanglish Tiene este papel Adentro Y es una cartera Ustedes ponen Sus cosas aquí Y luego viene Con la tira La tira Que va así Pues usted La pueden agarrar Así la cartera Viene A ver Viene con su cuerda Ay no me puedo ver Viene con su Viene con su cuerda Donde la pueden La pueden llevar Colgada Entonces Ese es un nuevo Producto Que voy a tener En mi En mi tienda Esta bolsa La tengo disponible En el color En color rojo Y en Blanco So es como La cajita De comida china Se me hace So cute Las carteras Tengo Dos blancas Y una Tengo una Roja Y una blanca Déjenme ver Tengo dos rojas Y una blanca Entonces tengo Tengo esto disponible En mi tienda Tengo otras cositas También que tengo Que tomarles fotos Entonces Lo que tengo Ya Ya que les tomé Fotos Lo voy a poner Ya en mi tienda Para que ya no tenga Que poner tantas Mañana Que pues me metan La computadora Pero eso es lo que He estado haciendo Hoy Yo sé Que no les grabé Ya después De que maquillé Me fui Porque tenía Algo pendiente Y No me acordé De sacar la cámara Y grabarles Entonces Ya ahorita Les estoy grabando Entonces no sé Qué tanto Les grabé El día de hoy La verdad Familia Spanglish Perdónenme Que si el vlog Estuvo muy aburrido Pero aquí se va a terminar El vlog Porque si no lo termino Voy a seguir grabando Y grabando Y grabando Y no voy a tener Contenido Para La semana Entonces aquí Se va a terminar El vlog Muchas gracias Por estar conmigo Muchas gracias A todos ustedes Que me mandan Mensajes Preguntando Que me Que les estoy bien Que les hacen falta Ver los videos Muchas gracias A todos ustedes Muchas Muchas gracias Por llegar Hasta este punto Del video Hasta el final No se olviden Suscribirse Si todavía No lo han hecho No se olviden Olviden De la manita Para arriba No se olviden De comentar Compartir Y como siempre Les digo Que Diosito Me las bendiga Me las guarde Me las cuide Donde quiera que estén A donde quiera que vayan Y nos vayan Nos miramos aquí En el próximo video Muchas bendiciones Y adiós Bye Bye